No haces un día que me sigues, en el colegio aprendes tres veces Te lo copiezas, que me sigues, pero tú sigues siempre con ustedes Eres muy rico, te has aburrido, si eres muy pobre, estás deprimido Si te descurro, vaya patada, si no lo tienes, vaya patada No haces, no haces, gente, gente, te jodes y vueles Sulas y sudas, vueles y vueles, luego te lavas, que no estigues Bebes y bebes, tragas y tragas, luego lo veas, luego lo veas Ahora ahorita, echándome cremas, si cuando mueres, a mí te queman Tanta elegancia en días de fiesta, si nunca n'abres, vueles a verla ¡Hace, crece! ¡Se pones! ¡Y vueles! ¡Se pones! Has hecho mucho, mucho dinero, pero se queda en el guanerero No te vayas a bojero, para no correrse tu cerebro Estás tan solo, en su cliente, en un consejo, salvo ¡Dios, bien, arte! ¡No presides tu último día, hasta el moriente, que te peinas! ¡Nacen, creces, gente, te jodes y mueres! ¡Te jodes y mueres! ¡Te jodes y mueres! ¡Te jodes y mueres!